¡Suscríbete! Gracias. Ese tiene que ser el lugar correcto. ¡Visto! Me sorprende que los enanos no apagasen los equipos. Alguno lo intentó. Los Aingeriar lo usaron de escarmiento. ¿Te mataron a los enanos? ¿Y no los convenciste de no hacerlo? Sí. ¡Esto valdrá! Sí, ahí está bien. No ha sido tan difícil. No está hecho. Si pudieras dar por hecha tan triste tarea, es una mera gota en el mar de la ocupación de Asgard. ¡Gracias!